Si no quieren trabajar, deja tu pega y dale la pega a la juega. ¿En qué están trabajando? Voy a perder mi pasaje. Pierdo mi pasaje para Estados Unidos, voy a bajarte la mansa a cagar. Ya perdí, ya se acabó. Se acabó, se acabó. Bueno, ¿y cuándo voy a tener solución? Me voy a pagar por las 600 lucas. Yo voy a perder 600 mil pesos por la cubita. Y toda esta gente que está aquí. ¿Qué voy a hablar si usted no tiene solución? ¿Y qué voy a hablar? Habla, ¿qué? Porque se les para la raja. Pero no te arranquís, dime, ¿hasta cuándo? Pero da la cara aquí, pues di delante, da la cara para todo el país. Estoy dando la cara siempre. Esta gente que la están echando la pega por ustedes, se acuestan, se acuestan, no, ¿y por qué sacala? ¿Por qué le decís sacala? Soy delincuenta, a mí no me vengáis a sacarme.